Tras vencer el cáncer, Fernando del Solar decidió publicar un libro titulado Arriba los Corazones, a través del cual buscó compartir el aprendizaje que adquirió durante los años que tuvo esta enfermedad en un pulmón. ¿Qué pasa con Fernando del Solar? Los enfrentamientos por discordancias amorosas se quedarán atrás, pues ahora podrían competir por el mayor rating en la televisión. ¿La razón? La contratación de Fernando del Solar en el programa Hoy con Magda Rodríguez, la nueva productora de uno de los programas matutinos con mayor fama. Ingrid Coronado, por su parte, es titular de Venga la Alegría en Televisión Azteca, programa matutino que le hace una fuerte competencia a Hoy en Televisa, así que este enfrentamiento entre los conductores y exesposos es cada vez más evidente. Ahora, la expareja se encuentra conduciendo programas matutinos de casas televisoras rivales y posiblemente se encontrarán peleando por obtener el mayor número de televidentes. El próximo lunes dará inicio la nueva etapa del programa Hoy con Magda Rodríguez, exproductora de Enamorándonos, a cargo. Por si fuera poco el drástico cambio, recientemente se confirmó que Moni Vidente se unirá al elenco del programa matutino en Televisa. Gracias a la productora Magda Rodríguez regreso a Televisa por la puerta grande. Ya grabé algunos promocionales y como ya les había comentado, ahora hoy lo haces tú. La gente podrá hacer el programa. Voy a estar todos los martes dando predificones y recetas con los nuevos integrantes de esta nueva etapa, dijo Moni a Publímetro. ¡Gracias!